La tortilla de patatas es uno de los platos más populares de la gastronomía española, aunque también siempre genera un intenso debate en el mundo gastronómico, ¿con o sin cebolla? Pues bien, este mismo debate lo ha planteado el presentador Roberto Leal en Pasapalabra. El popular comunicador ha querido conocer las preferencias de los invitados del plató a la hora de comer este plato tan popular en España. Entre los presentes estaba Mickey Nadal quien fue claro, a mí me gusta la tortilla con cebolla, dijo en Pasapalabra. Siguiendo el debate, la más contundente a la hora de defender su preferencia fue Cristina Pedroche. Sin cebolla, la cebolla aporta un sabor que no necesita una buena tortilla de patatas, expresó la televisiva. A mí me da igual, lo mío es una opinión, lo de mi marido es mucho más serio, añadió Cristina Pedroche en el plató de Pasapalabra. Pasapalabra.